salam alekoum alekoum en sala mi nombre es el tata jose ramos de la rama chamalonga el tema de este vídeo es bien interesante voy a hablar de unas cosas que a muchos tatas en kisim malongos paleros ganguleros les va a interesar el uso de los palos en el palo monte los palos especialmente en el área donde yo vivo del caribe cuba republica dominicana haití y especialmente puerto rico se da una serie de árboles que son utilizados para prácticas mágicas del palo monte pero quiero hacer la salvedad que la práctica del palo va a tener ciertos cambios porque recuérdense que la vegetación por ejemplo en méxico en venezuela en perú en bolivia pueden haber árboles que se pueden encontrar en estos países que también se pueden encontrar en cuba en puerto rico en la república dominicana y en el fin por lo tanto y quiero hacer la salvedad cuando un tatan kisim malongo de venezuela va a montar una prenda de fundamento y tiene que buscar típicamente 21 palos de fundamento la gente tiene una concepción errónea que los palos que tienen que haber en ese fundamento son los tradicionales que se colocan en un engango en cuba por ejemplo voy a mencionar unos palos que se consideran palos clásicos o palos de fundamento esencial en una engaña por ejemplo el palo ramón es uno de ellos el palo malambo el palo amanza guapo el palo vencedor está el palo jala jala que lamentablemente ese palo está en peligro de extinción aquí en puerto rico vi una advertencia con respecto a ese palo que está en peligro de extinción este el palo este diablo que es un palo que se utiliza para las prendas endóquilas de lucancasi este está el palo vence batalla estoy mencionándole palos que son bien fundamentales en en una prenda este entre ellos yo tengo aquí estoy con mi libreta de yo tengo mi libreta de lo que yo he aprendido en el palo y específicamente los palos que tú puedes encontrar aquí en puerto rico y después yo voy a hacer una aclaración sobre esto pero quiero hablar de los que usualmente yo utilizo aquí en puerto rico el palo jovo el jovo es un un palo que da una fruta este y es un palo que está este dedicado a en sasi 7 rayos hay algunas ramas que dice que está dedicado a a otro en pungo pero no voy a entrar en esas discusiones después yo voy a entrar las diferencias de los palos está el ciprese ciprese es es un palo que típicamente usted lo va a ver en cementerios este palo lo algunos ganguleros lo utilizan para trabajar en prendas de lukankasi o de centeyendoque típicamente el palo ciprese y y no es recomendable que una persona siembra un palo de ciprese en frente a su casa por eso son palos muerteros palos que atraen espíritus y incluso aquí en puerto rico hay un cementerio que se llama ciprese eso te lo dice todo no es recomendable que una persona siembre este tipo de árbol frente a su casa o en el patio de su casa igual que una ceiba hay palos este que las personas no deben sembrar en su casa o en una finca a no ser que usted se dedique a trabajar el palo por ejemplo voy a voy a para entrar para entrar desde lo básico a lo completo este la ceiba es el palo sagrado en el palo pero a la misma vez un palo sagrado en la santería y en en el vudú haitiano y en las 21 divisiones también en la República Dominicana la ceiba es un árbol donde viven los espíritus ancestrales incluso en Cuba hay algunos paleros que lo tienen sembrado cerca de la prenda porque este ahí viven sus descendientes y cuando y hacen ceremonias en esa ceiba para darles reconocimiento a esos seres que familiares que fueron iniciados en el palo y que en espíritu los apoyan y los ayudan en Cuba usted va a ver eso normal en mucho monanzo que hay allí entonces un 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 amigo mío me preguntó ¿tata por qué en alguna jenganga se entierra una caña de azúcar? o sea la caña de azúcar ustedes saben que la hay en Puerto Rico en Cuba y no sé si en otras áreas de de Suramérica primero cuando usted entierra un pedazo de caña de azúcar en una prenda usted está dándole reconocimiento usted le está dando el respeto a aquellos esclavos que especialmente que vienen de la descendencia con que murieron en esos cañaverales trabajando y explotado por el por el amo por el patrono porque representa la esclavitud las centrales azucareras azucareras las centrales donde se cortaba caña de azúcar quienes trabajaban eran negros esclavos y usualmente eran de descendencia con por lo tanto cuando yo corto un pedazo de caña de azúcar y lo entierro en la prenda yo estoy reconociendo a esos espíritus descendientes del congo que dieron su vida en los cañaverales el abuelo mío paterno trabajó muchos años en la central azucarera de 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 Fajal en la central de azúcar de Fajal y incluso él trabajó más de 40 años en la central de caña de azúcar y perdió la visión por el sol y después tuvo 50 casi 50 años acostado en una cama usted podrá imaginar el duro trabajo de que tiene una persona en una central de caña de azúcar con un machete tumbando caña si eso es puedo entender y comprender la vida de una persona de un obrero que trabaja en un cañaveral por mi abuelo lo puedo también entender en esos esclavos que dieron su vida en el cañaveral trabajando entonces cuando yo pongo un pedazo de caña de azúcar dentro de mi fundamento yo estoy dándole honor y reconocimiento a esos seres que dieron su vida en el cañaveral y que hay misterios en el palo que se trabaja con seres que trabajan que espíritus eso es importante en los cañaverales viven espíritus y todavía hay espíritus que murieron en el cañaveral y viven ahí y el palero que tiene maña conocimiento sabe invocar espíritus puede utilizar esas entidades que están en ese cañaveral para su trabajo espiritual quería tocar mucho este aspecto porque es importante que usted tenga presente que hay que tener mucho cuidado con hablar de perros de prenda porque a los negros congos que trabajaron en estos escenarios sean una hacienda en un cañaveral está en una condición de esclavo y es una falta de respeto en esta religión que usted hable que usted encadena un muerto eso es una falta de respeto aquí para que un muerto trabaje con usted usted tiene que hacer un pacto con el muerto trabajar con él si usted trae un muerto a su prenda en contra de su voluntad bajo manipulación eso eso tiene consecuencias a la larga porque usted cree que ese un viejo ingenuo que es un bobo que no sabe nada y en el momento que menos usted se lo imagine le va a hacer pasar un más rato así que de eso de perros de prenda y ese tipo de cosas si usted respeta a los negros esclavos descendientes de los congos que dieron su vida en los cañaverales y en las haciendas deje de estar hablando de perros de prenda y usualmente la gente que habla de esto no se ha leído la historia de la esclavitud en Cuba en Puerto Rico y en la República Dominicana yo me he estudiado esa historia incluso cogí un estudio un curso en la República Dominicana sobre este particular así que vamos a dejarnos de eso vamos a seguir con los palos quería darle esa introducción que la caña de azúcar tiene algo mágico pero más que mágico eso atrae identidades espirituales que que están vinculadas al cañavera bueno el cedro es un árbol que se ve mucho en Puerto Rico porque usualmente el gangulero el palero el tatanquísima hongo cuando va a montar una prenda hay una característica en la selección de los palos que uno monta un fundamento y uno de esos de esas características es que esos palos son duros o mejor dicho madera dura ¿por qué? eso tiene una razón de ser este la durabilidad de ese palo en una prenda recuérdese que una prenda recibe humedad este está enterrado en una tierra que puede tener resequedad este hay un sinnúmero de cosas hasta porillas todo ese tipo de situaciones pueden pasar con palos de fundamento por lo tanto estoy hablando de cosas prácticas usted va a buscar si usted va a montar una en ganga va a utilizar palos que sea de madera dura y el cedro este el el palo de guayaba que está vinculado con este en la santería le dice que está vinculado con el EWA pero también lo vinculan con Lucero Mundo porque recuérdese que la cuestión del palo cruzado pero el palo de guayaba a los que han tenido experiencia este servidor que le gustaba irse con los amigos al monte a buscar guayaba este el palo de guayaba es un palo fuerte no es fácil de cortar yo recuerdo un amigo mío de infancia que trató de cortar un palo un palo de guayaba y estuvo largo tiempo para poder cortarlo porque la madera es dura así que y la guayaba los frutos un palo como el de la guayaba que da unos frutos en la santería pues se utiliza para este para darle este guayaba a el EWA acá pues este en el palo se utiliza más ese esa madera como fundamento estoy así hablando general yo no voy a en este video yo no voy a darle trabajos espirituales de esos palos yo lo que quiero es darle una idea panorámica de los palos que se utilizan y usted va aquí yo voy a mencionar palos que hay incluso tratas equisima lo que van a ver este video gangulero gente que trabaja en esto que le va a extrañar que estos palos se estén utilizando en prácticas mágicas pero voy a llevarlo poco a poco porque quiero darle a los suscriptores ver para que usted ve lo complejo que es trabajar en el palo y específicamente utilizar árboles que están en el monte y que no puede mezclar un cuando van a hacer trabajos espirituales hay que tener cuidado que árbol yo voy a mezclar con otro entonces esos detalles yo los voy a explicar este más adelante de este video bueno vamos a seguir la canela de monte la canela de monte se utiliza los santeros utilizan parochum pero en el palo la canela la utiliza este mamachola la canela básicamente se utiliza para trabajo de este de amor básicamente poco chur se trabaja mucho para cuestiones del amor y y cholenguegue también pero la canela pues hay varias variantes que se pueden utilizar depende del tipo de trabajo espiritual que se vaya a realizar este sea amarre sea este endulzamiento eso va a depender del uso que le dé el palero este corojo que ustedes han escuchado mucho la manteca de corojo este esto lo vincula mucho con 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 sarabanda y con siete rayos también la manteca de corojo usualmente se utiliza para para untar y limpiar los fundamentos que se van a meter en una prenda típicamente si el corojo tiene otros usos en la santería y en el palo para para hacerle una una explicación sobre el corojo el jaway un palo aquí en puerto rico se consigue pero es bien difícil es un palo que también lo vinculan con sarabanda con siete rayos este yo no voy a entrar en discusiones aquí con con casas de palo porque cada casa de palo dice que tal palo es de de sarabanda que tal palo es de este de en sassy siete rayos no yo voy a decir la información que yo tengo cada casa sabe a quien le van a atribuir el palo que ellos utilizan pero este acá mi mi opinión personal de la información que yo tengo en mis en mis archivos personales así que este jaway es un palo bien difícil de conseguir en puerto rico pero un palo buenísimo para fundamento pero no es tan fácil conseguir este el palo malambo es uno de esos palos clásicos o mejor dicho de los más importantes que debe ir en una prenda porque el palo malambo se utiliza para trabajo para bien o para mal ok y es uno está dentro de esos palos clásicos o básicos que se utilizan en una prenda el pino el pino el pino es un palo también de fundamento y y está este identificado con mensaje siete rayos pero déjeme decir algo porque muy poca gente sabe el árbol sagrado que representa el saci siete rayos es la palma real y en política aquí en puerto rico una persona que tenía aspiraciones a un puesto electoral utilizó dentro de su símbolo de su partido a a la palma real estoy hablando de los años setenta la gente ingenua la gente que no conoce las cuestiones del palo no se dio de cuenta que esta persona no puso en la palma real en la insignia de su partido por casualidad él fue y habló con un palero y ese palero le dijo usted quiere prevalecer usted va a prevalecer con la con la fuerza densa densa y siete rayos y que le dijo el símbolo que tú vas a utilizar en 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 esa insignia del partido es una palma real la gente ya aquí de puerto rico sabrá de quién yo me estoy refiriendo incluso la gente que está en ese partido actualmente quitaron esa simbología y no sabían es más ellos ni sabían que eso venía de una corriente de que eso no viene de casualidad porque esta persona tenía vínculos con Cuba y cuando él puso el símbolo de la palma real la palma real es una palma majestuosa es una y porque es una palma que se ha considerado como de esas y siete rayos el que ha estado en el monte sabe que la palma real es una de las palmas que más atrae rayos incluso hay un pariente mío que me llamó los otros días que vio un evento donde un rayo cayó en una palma real porque las palmas reales porque el gangulero en Cuba estableció la palma real como como un como un palo dedicado al SACI siete rayos porque porque hizo porque veía que la palma real atraía rayos recuerde que los paleros los ganguleros la gente que trabaja en el monte ve todo lo que pasa en el monte y una de las cosas que la persona vio que se estaba dando en el monte es que la palma real atraía rayos y ahí enseguida identificaron a la palma real como el el árbol principal de SACI siete rayos y muchos ganguleros y estos son cosas que hay gente que va a abrir los ojos así porque la gente cree que yo todo lo que yo tengo es que lo aprendí de libro te equivocado papá yo me crié en monte y conocí muchas cosas del mundo este cuando cortaba una palma real y muchas veces esas palmas real que que cortaban eran a consecuencia de que un rayo la partió por el medio el tronco de esa palma real la utilizaban para montar en sassy 7 radio ok porque hay que gente aquí inteligente gente que cree que sabe y hay gente que cada vez que yo hago video están copiando cosas que yo digo aquí y después las presentan como que ellos son las que la dan pero tienen que darme el crédito de lo que yo estoy dando aquí este el tronco de una palma real este porque hay un en el tratado y la gente que sabe de la contraparte de en sassy 7 rayos es zarabán zarabán de caldero de hierro en sassy 7 rayos es madera o sea en sassy 7 rayos no se puede construir en hierro el que el que haga un fundamento de en sassy 7 rayos en hierro no sabe lo que está haciendo y por qué porque en sassy 7 rayos es elemento aire y zarabán de elemento tierra qué pasa cuando cae un rayo y hay una conexión eléctrica y una varilla de cobre que cuando un rayo que hay en una casa y una varilla de cobre que está conectado al sistema eléctrico que cualquier descarga eléctrica va a ir a la varilla de cobre el hierro atrae rayos por lo tanto si usted va a hacer una prenda de sassy 7 rayos no puede ser en hierro tiene que ser en madera lo ideal es lo ideal es utilizar no estoy diciendo el contenido porque hay otras cosas aquí que yo no he mencionado que debe haber un fundamento de 7 rayos yo lo que estoy hablando es la base para construir ese fundamento debe lo más primitivo que se debe hacer es a través de de el tronco de una palma real ok nunca en sassy 7 rayos se construye el hierro o el metal y si usted ve eso ahí usted sabe que esa persona no sabe nada de palo el hierro es de sarabanda así que tenga eso muy claro entonces aquí ya yo le expliqué unas cosas bien fundamentales aquí estoy no estoy diciéndole cosas básicas que debe aprender pero no le estoy diciendo los tratados para construir fundamento eso es otra cosa le estoy diciendo esas distinciones de lo que es construir una prenda en madera y una prenda en hierro ok hablé del palo pino el pino es un palo que también es uno de los palos que son dulces para coger rayos y por eso es que lo vinculan con el sassy 7 rayos los pinos ok la mata de plátano aunque usted no va a ver un pedazo de una mata de plátano enterrado en una enganga pero cada casa tiene su maña y su truco yo no puedo descartar que algún algolero haya hecho porque hay trabajos mágicos que se hacen en la mata de plátano y con los plátanos también pero eso lo vinculan en sassy 7 rayos también este el palo quiebra hacha es un palo de los clásicos que se utiliza en las prendas no es un palo fácil de conseguir es un palo que tiene un montón de espinas es un palo este yo tengo ahí una 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 muestra de esos tipos de palo pero lamentablemente no este este no los tengo ahora pero en algún momento haré una presentaré pedazos de esos palos para que usted los vea y pueda distinguir un palo de otro otro palo tradicional que usualmente lo que angulero busca y tener en su prenda es raspalengua porque raspalengua es un palo de fundamento de cuba aquí en puerto rico ese palo también bien difícil de conseguir en puerto rico aunque yo sé que hay algunos en algunos sitios en el centro de la isla que lo tiene es roble cuando usted monta un palo de roble en una prenda usted lo que busca es una vibración benéfica cuando usted va a trabajar en salud para ayudar a personas supone que usted ponga un palo de roble en el fundamento porque básicamente el palo es un palo benéfico el palo tenge esto es un palo prenda que quiera fortalecerse este es uno de estos palos tiene múltiples usos en el palo porque yo estoy hablando de los palos que usualmente tú puedes poner un fundamento pero recuerde los palos se raspan el polvo de esos palos pueden ser utilizados para múltiples trabajos espirituales este yo trabajo mucho con eso con el polvo de los palos cuando tú vas a hacer macutos protecciones porque los palos se utilizan de acuerdo a lo que tú quieras trabajar sea situaciones de justicia de proteger a una persona de un ataque espiritual problema matrimoniales problema de pareja para cada situación hay un palo y específicamente problemas de salud después voy a hablar de los palos que la gente porque todavía estuve hablando con un ahijado y se sorprendió de una información que yo le di y otra persona que tuve una conversación voy a traer cosas aquí que ni los ganguleros que están en youtube han hablado y no estoy entrando en secreto de cómo hacer un trabajo espiritual con palos sino estoy dándole ver los tipos de palos que se utilizan en esta práctica mágica o sea le estoy dando el santo pero no le estoy diciendo el milagro básicamente bueno como le dije esto es jamón del caíro para que escuche este vídeo el palo jala jala eso es otro palo que algunos ganguleros y paleros me han dicho que han tenido problemas para conseguirlo pero ese palo es fundamental se trabajan muchas cosas se trae mamachol lenguengue con cuestiones de pareja de amarre todo este tipo de cosas se utiliza el palo jala también un palo que se utiliza de fundamento el palo de almendra importante hay una variedad de almendra pero cuando usted va aquí en puerto rico usted va a la playa usted camina usted se va a encontrar palmas va a encontrar palo de pino pero va a encontrar un palo de almendras de mar ese palo en particular se trabaja con mamacalunga o madre agua y por qué que se utiliza ese palo y está identificado con mamacalunga y madre agua la razón principal de eso es que ese palo está cerca de la orilla del mar todo palo que esté cerca de la orilla del mar trabaja con los misterios de madre agua o mejor dicho calunda igual que los palos que están alrededor del río también en el escenario del monte donde están ubicados esos palos aquí en puerto rico este es la corriente o sea esa es la fuerza de la naturaleza que uno está trabajando eso es importante porque en el monte los palos se identifican con distintos elementos de la naturaleza y por qué porque esos palos están hay muchos por eso es que hay muchos palos que están vinculados con zarabal porque están dentro del mundo igual que en sassy si es raro y eso usted tiene que tenerlo presente hay gente que dice este padre de de centeyen doki que no 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 esos palos si usted dice que es centeyen doki tiene que haber una característica que lo vincule a centeyen doki y es si representa un elemento centeyen doki representa un elemento del aire le voy a mencionar cobayende en sassy siete rayos centeyen doki tienen que ver con elemento aire ok eso es importante que usted lo tenga presente los los palos tienen un vínculo con los elementos de la naturaleza y hay unos palos que caminan con específicamente en el elemento agua el elemento tierra el elemento aire y el elemento fuego pero ya el elemento fuego es o los árboles en particulares que están en áreas volcánicas áreas donde hay actividad eso es una explicación así panorámica de esta realidad de los palos que eso no los palos no están en el aire hay una razón de ser porque se trabaja con esos palos este el palo ramón el palo ramón es un palo de los básicos en un fundamento otro palo que también está vinculado con el sassy 7 rayos y también lo este la santería se utiliza las semillas de del palo del flamboyán este se utiliza el palo del flamboyán se utiliza este bajo el misterio de un sassy 7 rayos pero puede representar en la santería a chando ok en puerto rica hay una variedad de flamboyanes eso lo quiero quiero hacer la salvedad por las distintas flores que emiten los flamboyanes pueden tener distintas vertientes yo he visto flamboyanes que las flores son rojizas otras coronadas yo le pregunto a un botánico y me dice que hay una variedad de flamboyanes la gente cree que solamente hay una especie de flamboyanes bueno este el palo de algarroba yo estoy hablando quizás este árboles que no estén en sus países el palo de algarroba emite una fruta que se le llama y aquí los paleros de puerto rico saben ese palo se le llama mierda de gato porque es una fruta seca y apesta como si fuera excremento de gato este ese ese palo se utiliza para prendas endoki o lucan casi o centellendo o sea y hay tratados que se trabaja con largarroba que no lo voy a mencionar aquí pero no eso igual que la una fruta que se da en puerto rico se llama agua también esa ya es una fruta que camina más con coballende este que se utiliza para cuestiones medicinales las aguas eso los los paleros de aquí puerto rico saben de lo que yo estoy hablando entonces palo vencedor también se utiliza como un palo el fundamento lo vinculan con zarabanda y cada casa como les dije lo vincula con algún empungo en particular pero yo estoy hablando aquí lo que básicamente la información que yo tengo en mi de referencia de lo que nosotros practicamos acá ya yo hablé de la guayaba el palo amansaguapo es un palo que puede ser un palo de fundamento como puede ser un palo que se puede utilizar el nombre te lo dice todo hay palo de dominación por ejemplo palo palo amansaguapo palo vence batalla palo vencedor son palos que los tratan quisimalongos van a tener en su prenda y esos esos palos no se monta ya la ligera porque la gente yo estoy hablando cosas aquí la gente se pone inventado esos palos tienen que ser montados bajo un procedimiento eso no es así pero esos son los palos que y lo digo porque ya esta información usted va a los buscadores y aparece un montón de información pero yo le estoy dando unas características que no aparecen muchas veces en esos pdf que hablan sobre los palos que se utilizan en la santería en el mayombe y en las prácticas del palo sino que es una información básica pero sigo hablando de los distintos palos yagrumos un palo aquí en puerto rico famoso también vinculado con zarabanda el palo de café también se utiliza o sea todo todo lo que hay en el monte el palero lo utiliza y el palero cuando utiliza un palo de café tiene una razón de ser para un propósito específico entiende y porque cada como les dije los palos no meramente se siembra en fundamento los palos se pueden rayar sacar el polvo y utilizarlo para muchísimos trabajos mágicos entiende pero aquí no vamos a hablar de los trabajos mágicos estamos hablando de los palos y y y que que fuerza es la que los representa este cántago yo me acuerdo que mi abuela mi abuela ya enfajado tenía frente a la casa sembrado unos palos de tartar y yo me imagino que fue por la influencia de mi tía que era espiritista y yo con chamaquito ingenuo no sabía ese tipo de palo pero después mi mamá y después en otros lugares que yo visitaba y yo me topé mucho con este palo tartaro un palo que se utiliza sus hojas se utilizan para para baños de despojo porque usted lo sepa y cuál es el nombre que tiene que los paleros le llaman este palo no utilizan tartaro utilizan le llaman brazos y ese palo en particular se trabaja en una prenda que muy pocos paleros tienen que se llama así mismo brazos fuertes es la contraparte de agayú y es una prenda guerrera una prenda para cocotear fuerte contra cualquiera en la rama chavalonga se monta esa prenda y tiene un tratado un tratado bien bueno una prenda para irse a guerrilla con quien sea tú vienes encomiendas a alguien esa prenda usted sabe lo que hay ahí eso es un tratado que hay en esta rama brazos fuertes la contraparte de eso es agayú con eso se lo puedo decir todo este el limón también es un palo que tiene sus propiedades recuerde todo un detalle importante la mayoría de los palos medicinales en el palo muchos de ellos no todos pero la mayoría de ellos están vinculados a cobayendo eso es importante que usted lo tenga presente el limón el palo de limón se puede utilizar como fundamento se puede utilizar las hojas del palo de limón para problemas gastro intestinales y combinado con un palo que voy a mencionar que ha sido un palo que ha despertado un interés genuino en los naturópatas de puerto rico y de otros lugares que es el palo de la guanaba yo me acuerdo que mi señora madre cuando yo tenía problemas estomacales iba a la parte atrás de casa y tomaba una soja de guanaba y unas hojas de limón y hacía un té para el estómago la guanaba es una fruta que se está utilizando o en pastilla la gente solo está tomando en pastilla o la fruta y tiene la función este ha ayudado a personas que tienen condición de cáncer así como que lo estoy diciendo mi señora madre siempre me separaba a mí unas dos o tres guanábanas para que me las llevara cuando estudiaba en universidad los naturópatas se están interesando en los beneficios de la guanábana así que el palo de guanábana también es un palo fuerte no 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 creas que es fácil cortar un palo de guanábanas o un palo de limón no creas que es fácil tumbar un palo de limón y hay palero que utilizan estos palos porque no di porque todo lo que a veces los tratados que hay ahí que hablan de palo que se utilizan en el palomonte mayombe quimbisa son palos tradicionales que se utilizan en cuba pero usted se olvidó que en puerto rico hay palos o árboles distintos a los que hay en cuba por ejemplo yo me pregunto que sé que hay muchos paleros tatanquis y ganguleros allá en colombia si ellos tienen acceso a los palos que típicamente pueden conseguir en cuba la contestación es que pueden haber algunos que sí y algunos que no ¿por qué? porque la botánica la la los palos las hierbas que pueden haber en colombia pueden haber distintas variedades que no están ni en puerto rico ni en cuba ni en república dominicana ni por eso que la práctica del palo incluso en venezuela también hay palos la gente quiere construir las en gangas allá en venezuela con los palos tradicionales que se consiguen en la isla de cuba puede ser que en venezuela te consigas esos palos porque se den en la tierra de venezuela pero puede ser que no entonces tienes que buscar por lo tanto el tatanquissimalongo que vive en venezuela tiene que conocer la botánica de venezuela los palos que hay en venezuela las plantas que hay en venezuela y el palero básicamente es un experto en el monte y sabe cuáles son las plantas los palos todo lo que hay en el monte que puede utilizarlo para ayudar a las personas en su bienestar físico como espiritual por lo tanto este eso la gente tiene un concepto de que yo voy a montar una prenda con palos típicamente que se utilizaban en las prendas allá en cubano puede ser que en venezuela se den algunos de esos palos que se utilizaban en la isla de cuba o en puerto rico pero no necesariamente el palo se puede practicar y va a depender el monte donde tu estés porque el monte de venezuela tiene unas particularidades que no tiene el monte de puerto rico ni incluso puerto rico que está en la isla de cuba en cuanto a su vegetación eso usted tiene que tenerlo claro porque la gente cree una fantasía voy a montar una en ganga con palos que solamente se pueden conseguir hay lamentablemente hay palos que no se pueden conseguir en sudamérica entonces como las personas pueden practicar el palo porque no tengan jala jala porque no tengan talos cual palo no pueden practicar el palo entonces qué pasa el tata si tata está en ecuador o tata está en argentina o tata está en paraguay tiene que trabajar con el monte o con el bosque o con el lugar donde ellos estén y tienen que familiarizarse con la vegetación que hay ahí y partir para trabajar con una serie de tratados esa es la realidad o sea porque no tienes el palo ramón no puedes trabajar hay palos en el monte que tienen la misma fuerza y eficacia que el palo ramón pero eso hay que uno uno tiene que meterse adentrarse en el monte para conocer esas cosas entiende entonces vamos a seguir hablando aquí porque para que usted vea que hay mucha variedad y cosas que a ver el tártago que le hable de ese palo que brazo fuerte le toco un poco de el mango los árboles frutales el palo del mango es otro palo bien fuerte también no queda que un palo el mango todos los palos frutales hay frutos dulces y hay frutos amargos eso es importante para la persona que trabaja en el monte distinguir una cosa de la otra si es mango usted sabe que que brella con el dulce mamachol lenguengue entiende entonces el mango tiene también este hay gente que utiliza el palo de mango o el fruto si no te utilizan el palo te utilizan el fruto pero es que cada casa tiene su tratado aquí en puerto rico yo conozco tratas que trabajan con todo eso y en otros lugares también yo sé que trabajan con los frutos y con las plantas y con todo el 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 trata dentro de sus circunstancias donde él esté pues tiene que trabajar con lo que tiene entonces la gente que no caiga una frustración porque ahora yo hablo estas cosas ya hay una frustración porque no usted este que vaya dos o tres veces al monte en algún momento recuérdese que las circunstancias ambientales han cambiado entiende y la gente no no se le hace tan fácil ir a un monte así que así que este como le digo yo vamos a seguir hablando de 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 los palos y este para que usted siga familiarizándose el tamarindo el tamarindo es un palo este que una fruta bien famosa aquí en Puerto Rico y también y también el palo de tamarindo es fuerte también este el tamarindo se utiliza para hacer bebidas y muchas cosas hasta dulce yo he visto de tamarindo el eucalipto es es una el eucalipto es va básicamente sus hojas son utilizadas para 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 personas que tienen problemas respiratorios el eucalipto y el poleo las dos cosas se mezclan a la vez el poleo es como una serie de bolitas que están incrustadas en un palo pero eso es básicamente tira más a hacer una 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 hierba más que un palo pero este este el eucalipto si es un palo y tiene sus hojas y esas hojas junto con el poleo se hacen mezclas para trabajar con cuestiones catarrales respiratorias y está vinculado mucho eso con cobayernes la china también todo esa fruta todo lo que sea dulce usted sabe que está vinculado a mamachola igual que este también con madre agua también el verjuco los verjucos el uso de verjuco se utiliza para trabajos de maldad el verjuco no es un el verjuco hay árboles que producen esos verjuco y hay variedad de verjuco hay verjuco que se utilizan para trabajos de amarre y para otros trabajos de básicamente el verjuco es para trabajos de dominación no es fácil conseguir verjuco en puerto rico si todavía se pueden conseguir verjuco verjuco es una 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 parte que suelta el árbol que es como si fuera como una tiene la es como si fuera una sola que lo produce la planta que tú puedes amarrar cualquier cosa y no se rompe con facilidad yo me acuerdo los los amigos míos de mi infancia que cuando se ponían a querían jugar en el monte amarraban esos verjucos y y se tiraban al al río ni tan siquiera utilizaban solo porque los verjuco eran bien fuertes lo que salía de los árboles es que hay una variedad de verjuco pero usualmente se utilizan para dominación se cortan y se utilizan para distintos trabajos de de artes oscuras ok la quenepa aquí en puerto rico le llaman este distintos nombres pero que yo conozco en la quenepa se utiliza para bebida también está vinculado con mamachola y también se hace el trabajo también con con las quenepas también todas hay cada casa tiene sus sus trucos pero no voy estoy hablando así el mamey una fruta que se utiliza aquí en puerto rico que está vinculado con brazos fuertes la papaya este se utiliza también para para mamachola y y se utiliza para para madre agua en cuanto a la papaya se le llama papaya pero se llama en otros países no se puede decir así se tiene que decir frutabomba o lechosa y la lechosa es 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 y también se hace el trabajo mágico con con la con la papaya o o la lechosa como también con el plátano también se hace el trabajo espirituales también estoy hablando de los frutos porque la gente que practica el palo cree que los árboles que dan frutos no se utilizan dentro de las prácticas del palo se utilizan lo que pasa es que hay monanzos que no trabajan con eso hay monanzos que si pero en mi rama aquí por ejemplo hay trabajos espirituales que se utiliza la pana o el panapén que también un palo de pana no es tan fácil de tumbar la madera es bastante fuerte y el panapén se utiliza para para hacer trabajo espirituales también pero en los tratados de muchas casas no tienen ese tipo de entendimiento pero lo traigo para que usted vea que en esta casa si hay cosas que nosotros podemos hacer pero depende de la accesibilidad que tengan los tratados sobre estas cosas porque recuérdese la deforestación está afectando seriamente a los paleros a los ganguleros a los tatanquisis porque recuérdate que la las herramientas de trabajo las herramientas de trabajo del tata están en el monte no en campo fino bueno vamos a seguir hablé de la pana el aguacate también el carmito que es una fruta que se utiliza en Puerto Rico entonces voy a seguir mencionando algunos palos para que usted tenga una idea le estoy diciendo al santo pero no el milagro no le voy a dar más allá de esta información o sea tratado para hacer cosas sino simplemente para que usted sepa los tipos de palos que se utilizan palos frutales y palos que no necesariamente son frutales el palo amargo es un palo de protección y se utiliza para victorias contra los enemigos entonces aquí se montan unos trabajos específicos el palo dulce se utiliza para para trabajo del amor etcétera etcétera palo hueso se utiliza para hechizos de prosperidad de dinero palo muerto es un palo que se utiliza también para hechizos de muerte y poner el fin a cualquier situación o dificultad el palo de uña de gato uña de gato usted sabe que hubo una época que se hizo famoso el uso de la uña de gato pero básicamente ese tipo de palos la uña de gato se utiliza para hechizos entonces miro un detalle que quería hablar un poco del palo de guayaba el palo de guayaba se utiliza mucho para situaciones de justicia y venganza y el polvo del palo de guayaba también se utiliza para trabajos específicos déjame decirle algo aquí hay muchos tatas inquisimalongos paleros ganguleros hay a veces trabajos espirituales que se va al monte se busca un palo de guayaba y se deja algo montado en el palo de guayaba o sea se deja montado un trabajo espiritual en un palo de guayaba el gangulero que tiene el monte accesible hace ese tipo de cosas porque la gente cree que todo se trabaja en la prenda hay muchas cosas que tú las trabajas y las dejas en el monte y específicamente cuando tú vas atrás a hacer trabajo de maldad o tú tienes una prenda lucan casi o endoki o prenda judía usted cree que esa prenda puede estar en una casa tranquila tiene que estar metida en el monte allá los contenidos que hay ahí en esa prenda ni te los menciono pero ese tipo de prenda está escondida eso no está accesible a todo el mundo porque se trabaja con cosas la energía que sale de ahí crea conflicto es una energía conflictiva entonces si usted combina una serie de palos que afinan con eso hacen ay perdón hacen más fuerte este la situación así que el palo jovoban también se utiliza para casos de tribunal eso es bien importante espuela de gallo palo santo el palo santo se utiliza para controlar personas voy a hablar un poco palo diablo es un palo que se utiliza en prendas judías en prendas de lucan casi en prendas para hacer maldad se puede utilizar se puede colocar si uno quiere dar un toque de perversidad a la prenda pues pon un palito de eso pero usualmente se trabaja con fundamentos que trabajan para maldad este palo yo no lo mencioné pero es uno de esos palos de fundamentos esenciales se llama palo justicia se utiliza para hechizos en los tres para hacer trabajos de tribunal eso es básicamente para los justicios se trabaja para asuntos judiciales básicamente aquí voy a seguir hablando de algunos palos ya yo hablé de amansaguapo al palo caballero no lo puedo dejar al lado eso es uno de los palos que se utiliza para este virarle para atrás una brujería a una persona y hay un tratado para eso otro palo tradicional que en Cuba lo utilizaban mucho es el palo cambiador que aquí en Puerto Rico se puede conseguir el nombre te lo dice todo es para cambiar la opinión de una persona respecto a uno o es cambiarle la mente a la persona que la persona piense de otra forma el palo abre camino es fundamental ese palo se utiliza para personas que tienen estancamiento que sus caminos están trancados ese es el palo que se trabaja espantamuerto básicamente el palo espantamuerto se utiliza el nombre te lo dice todo es para para alejarte entidades negativas y por último espantapolicía ya usted con eso te lo dice todo es para alejar autoridades policíacas o judiciales ok hay una cosa bien importante hay árboles frutales hay árboles que no que emiten una serie de semillas pero no son frutales y hay palos que solamente es este este que no no te producen semillas ni te producen otra otra variante o sea los palos tienen unas características y esto se trata en quisimolongo va a utilizar el polvo de esos palos las hojas de esos palos para propósitos de sus trabajos mágicos entonces de acuerdo al palo que él va a utilizar va dirigido al tipo de magia que él quiere realizar y eso es importante entonces los palos de fundamento como le estaba indicando hay un problema serio ahí porque esos palos en muchos países no los hay un palo jarajala caballero malambo malambo este justicia vencedor amansaguapo hay palos lamentablemente muchos que practican el palo no puedan utilizar esos palos porque son de la región de cuba de la región de puerto rico puede ser que en sus países existan esos palos pero los palos clásicos que usted ve las prendas allá en cuba en puerto rico que estamos que tenemos estamos en el mismo hábitat muy similar pues hay diferencias la botánica en puerto rico es diferente a la de cuba en algunas cosas igual que la de la república dominicana de aquí y hay árboles que no se pueden conseguir entiende por lo tanto el tata en quisi que es de sudamérica pues tiene que meterse al monte de su país a conocer la botánica a conocer las plantas a conocer las plantas medicinales porque el tata tiene que conocer de plantas medicinales o plantas que se utilizan para remedio casero todo eso todo eso el tata tiene que tener conocimiento de las plantas medicinales de los palos y específicamente los palos para que usos se utiliza cada palo y vamos a hablar desde el punto de vista energético cada palo cada palo tiene su energía y tiene su vibración por eso no se puede mezclar un palo amargo con un palo dulce tiene que tener mucho cuidado los palos que uno mezcla en un trabajo espiritual tiene que haber una afinidad entre ellos no puede ser porque entonces las cosas no van a salir bien las cosas no cambian un suscriptor esto no tiene que ver mucho con lo que de los palos pero hay que hacer la salvedad tata yo no quiero que usted entre a darme más allá de lo que usted pues usted tiene una unos límites de que va a hablar y que no va a hablar pero yo quiero que usted me explique algo cuando yo hago una patipemba la persona es practicante por supuesto cuando yo hago una patipemba un símbolo en el piso para trabajar X situación esa firma tiene que mantenerse ahí la razón y la contestación es que sí hasta que no se si usted hace una patipemba sea para una situación de justicia para una situación de bienestar de salud usted tiene que dejar el zapatipemba darle luz al zapatipemba o el trabajo que usted ya ha montado dentro del zapatipemba tiene que dejarlo ahí hasta que las cosas se materialicen usted no puede montar un trabajo hacer ritual hacer apatipemba poner lo que vaya a poner ahí después de una o dos horas va a borrar eso no puede hacer eso si usted pone un apatipemba usted tiene que dejarla hasta que se materialice las cosas después de cierto tiempo si al cierto tiempo no se dan las cosas hay que volver a hacer el procedimiento o hacer otro tipo de trabajo eso es contestándole al suscriptor igual que las velas si usted prende una vela con una intención usted no puede apagar la vela y volverla a prender eso no tiene sentido usted prende una vela las velas no se prenden con con este con light o encendedores se prenden con fósforos y cuando usted prende una vela a su ser y a su cuadro espiritual o a su prenda a su caldero o a lo que usted tenga en su altar esas velas tienen usted la prende y la única forma que esas velas se apaguen es que se consumen en su totalidad como ya he explicado en otros videos la vela representa una intención que usted tiene y esa intención tiene que ser este materializada o sea cuando usted tiene una intención usted tiene que representar esa intención y como usted lo hace a través de una vela blanca la prende con una intención específica vuelvo a los palos después de aclarar esta situación los palos hay que conocer sus usos sus sus usos para que cosas específicas por ejemplo palos amansaguapo vencedor palo este vence batalla esos son palos que es para prevalecer en una batalla espiritual y la gente los utiliza este el polvo de esos palos pueden ser utilizados para makuto o para otras protecciones que haga el tata pero toda esta información yo la se la comparto en el sentido de información general si usted no tiene la licencia de un trato en quisi malongo de una casa religiosa no se ponga a trabajar con palos y hacer lo que era o sea a utilizar palos si usted sabe los usos o la energía básicamente cuando hablamos de un palo un palo tiene una energía y tiene una vibración hay palos que usted tiene que tener mucho cuidado como el palo diablo y hay unos palos en particular que son palos que no todo el mundo los puede manejar si no tiene el conocimiento así que esto es un resumen de los palos que se utilizan hago la salvedad hay palos que te dicen que son de saci siete rayos que si son de sarabanda que si son de de coballenda que si cada casa y especialmente estos que siguen los empungo pues te dicen no este 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 palo es de de mamachol cada casa pues pues identifica los palos de acuerdo a lo a lo que ellos creen para mí los palos representan elementos de la naturaleza pero más que nada las fuerzas de la naturaleza unas fuerzas de la naturaleza específicas cuando usted se está tomando una medicina la medicina tiene distintos componentes y eso es la mezcla de esos componentes crea una medicina para atender una condición particular lo mismo la mezcla de los palos y de las plantas hay personas que se ponen a utilizar plantas y no saben que esas plantas son venenosas porque no solamente el conocimiento de sus tratas que le diga esta planta es para tal o cual cosa sino usted tiene que tener un conocimiento de botánica también y hay muy buenos libros que le dicen los palos la vegetación que hay en en sus países las plantas medicinales que hay los palos o sea los árboles que hay toda esa información usted la tiene que buscar que buscar también porque usted como ha pasado que han metido preso a curanderos porque han utilizado una planta que es venenosa y le ha creado un efecto adverso a una persona o sea usted tiene que familiarizarse con la botánica de su país la información que en plantas medicinales se pueden utilizar y plantas que no se pueden utilizar porque tienen efectos nocivos a la salud toda esa información usted tiene que buscarla independientemente si su tata se la da o no se la da porque la tata la información que le da en cuanto a palos plantas tierras piedras es para propósitos de trabajos mágicos y también para lo que llamamos medicina remedios caseros porque el palero lo que da son remedios caseros no da porque ya cuando dice medicina está metiéndose en agua puede tener un problema de tipo legal entiendo porque cuando yo era pequeño me daba un montón de remedios caseros con plantas medicinales pero este ya esas plantas estaban validadas por el uso y se podían se pueden se pueden utilizar pero digo lo siguiente señores tiene que si el tata le habla sobre los palos las plantas y sus propiedades y sus usos eso está bien pero también infórmese de la botánica que hay en su país botánica cuando hablo botánica lo que hablo de la información sobre las plantas y los árboles que son autóctonos de su país porque el palo se adapta de acuerdo el monte de un boliviano no es igual a un monte de un puertorriqueño un monte de un cubano no es igual que un monte de Venezuela pueden haber palos que pueden estar en esos que están también en esos territorios pero también hay variantes y es la responsabilidad de ese palero conocer la flora y fauna de su país salam aleikum aleikum en sala estoy en mi canal en youtube el sendero del palo monte en facebook tengo un grupo que se llama el sendero del palo monte y en instagram también tengo mi página también y espero que este video le di una información básicamente general por favor si usted no tiene un seguimiento con un Tata usted no está iniciado no es para utilizar esta información a ponerse a inventar esta es una información general para que usted vea lo que quiero dejar saber a ustedes lo complejo que es practicar el palo y más en una circunstancia donde uno quisiera tener una serie de materiales para ser efectivo en su trabajo mágico pero la deforestación nos está quitando las herramientas para trabajar así que tenemos que trabajar un poquito más con las fuerzas espirituales de nuestras prendas y hacer los movimientos para conseguir para conseguir alguna planta o palo en particular salam alecum valecum en sala y que salve y les vendió y les vendió y les vendió y les vendió y les vendió